Ahora estamos haciendo un extracto de zanahoria, si estás cerca al sol a la playa, te tomas un vaso de estos y te sale un bronceado precioso. Y bueno, tiene muchas propiedades para la piel, para la vista, la zanahoria, tiene mucho jugo también. Con unas 6 zanahorias hemos sacado todo esto. ¿Qué te parece? Así que estamos en operación salud. Confíjense.